Hola, yo soy Samantha del grupo Anything But Monday y estoy aquí para decirte que cuando la economía y todo lo demás está mal hasta tu perrito te quiere morder de hambre no te quedes sentada ahí con los brazos cruzados Diviértete un poco, participa, vuélvete un ganador con el concurso Bunda de Vida Mirosa Vida Mirosa Lemon